Bienvenidos, el segundo programa de Banda 3.0 por suerte. Esto es Banda 3.0 hoy en un día especial, ¿por qué? Porque cumplimos la semana. Pasamos la primera semana. Impecable, te felicito. Igualmente. Aquí estamos cumpliendo 100 programas. Mirá vos, quién diría, ¿no? Nuestros primeros 100 programas. Estamos festejando 100 programas como si fuéramos 5.000. Claro. No sé, me parece increíble. De esto no se vuelve. De esto no se vuelve. ¿Y este cumple un año dentro de cuánto? No, dentro de día nada más. Ahora, dentro de día. Sí, dentro de día, 21 de noviembre. Te jodan, jodan que esto sigue. Si esto se mueve a los 200, cuando lleguemos a los 300, ¿qué viene? Me vengo en bikini, sin traje de baño. Te aviso que prefiero morirme antes. Te voy a sorprender. No quiero que te mueres. Entonces, no traje traje de baño. Bienvenidos al programa número 400. ¿Quién iba a decir? Felicitación. De cuatro años, de 300 programas. Estamos cumpliendo 500 programas, nada más y nada menos, de aquel 21 de noviembre de 2011, ¿no? Gracias. Gracias. Feliz 500 programas. Estaba así a los 400, ¿no? No. No, no estaba así. Esto ha sido... Me comí algo. Eso festejó. Para los mil, esto va a ser un quilombo, te digo. Para los mil, esto va a ser un quilombo, te digo. ¿Quién decidió poner esto al aire? Programa 571. Faltan 29 para los 600. El viernes, 700 programas. 700 programas. Vamos a todos. Vamos, Carmen. Contaron que estamos cumpliendo 500 programas. Y digo vivo, por las mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Patiamos globos. Tenemos el día de festejo. Sí, porque me voy. ¿Qué estamos festejando? Que se va Hernán Castillo. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, esto es de la empresa. No se lo puede llevar. No, no, me lo voy a llevar. Ah, está bien, está bien. El micrófono también, ¿eh? Te dejo todo acá. Mira quién viene. Luis Miguel. Ay, no, que me voy a desmayar acá. Gracias por haber venido. ¿Viniste especialmente a la Argentina por la salida de Hernán? Pues he suspendido mi gira. Todo. ¿Usted lo conoce a Tato Ian? Sí, por supuesto. Es el esquizólogo de la Argentina. Antes de que entre Tato. Sí. Ah, lo investigó también ahí está. Y está todo bien. Venga, Tato Ian, crúcese. Ay, Tato, cómo te quiero, mi compañero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ese abrazo, ese abrazo! Este es el pase de mando. Muchas gracias por la fiesta de bienvenida. Esto todo era para vos, Tato, para darte la bienvenida. ¿A ti quiero que era para despedirte? ¿Tú quieres hacer el libro? El lunes ya está. El Beníza Calle va a hacer el libro. El mismo día. El mismo día. Es un día súper especial. Qué casualidad. Te voy a estar controlando. Digo que llora, Hernán, llore. ¿Llorar? Llorar. Gracias a todos por todo esto. Y bueno, a Tato también. Vamos a hacer el traspaso de mando formal. Sí. Que nos queda vos. Vos decías, ¿dónde me metí? Estos pines lloran. Chupan a la mañana. Vos querés presentar un libro serio. Y te metimos en este libro, Manu. Ya bailé con Luis Miguel. Ya. Todo. Un desastre. ¿Cómo sale esa noche? Vamos a calentar yo aquí en la playa. Bueno, muy bien. Tenemos mucho para pasado mañana que estamos cumpliendo mil programas. Milma Palma va a estar aquí en los estudios de Valda 3.0 el viernes para festejar los mil programas. Tiramos la casa por la ventana. Para los mil, esto va a ser un pilombo, te digo. Dale, está todo este pito. No, no, ya ni loco ni loco. Pero mirá yo lo que parejo con esto, con esta flor y todo. No, no, no. Se cae. Ya te lo pones. Pero este sí, te comía con la palabra. Pero estás loco. Mirá lo que parecen ustedes. ¿Por qué están así? Para Tato no se los ponía, viejo. Pero no, yo no. Con mil programas. Hernán se pone con dignidad. Son los mil programas. Mil programas. Mil programas, nos tenés que acompañar, no nos podés dejar solos, ¿eh? ¿Y Tato? ¿Y Tato? No, no, no. ¡Todo, todo! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡No abusen, Tato, no abusen!